como estamos hola diana bienvenida también muchas gracias hello juan gusto de verla también welcome to the class hello good evening and welcome to the class vamos a ver adriana michelle también bienvenida welcome hello right right anna laura bienvenida también welcome to the class luz marina también bienvenida hello claudia rebeca bienvenida también jennifer noemi también bienvenida welcome to the class hi good evening hello good evening hello 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 carlos lemus bienvenido también hello diminen carlos rubén también bienvenido Good evening, teacher. Good evening, good evening. All right. Un minutito más y iniciamos. Good evening, teacher. Hello, Alejandra, bienvenida. Hi, teacher. Hello. Brenda Suhey, también bienvenida. Welcome to the class. Hello, Claudia Lizette, también bienvenida. Thank you, teacher. Hello. Vamos a ver. Cindy, bienvenida también, Cindy. Thank you, teacher. Good evening. Good evening. Vamos a ver. Anthony, bienvenida también, Anthony. Good evening. Hello. Andrea Beatriz, también bienvenida. Welcome to the class. All right. No me falta una persona por acá que dice Connecting Oreo. Para saludarla. Y hello, Karen Stephanie. Bienvenida también. Good evening, teacher. Hello. Welcome to the class. Gracias a todos nuevamente por acompañarme. Bienvenidos a otra clase más. Vamos a seguir aprendiendo juntos. El día de ahora vamos a enfocarnos, vamos a iniciar la sección número 5. Vamos a enfocarnos en una parte de vocabulario. Y este, pero antes de eso vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos el día de ayer. ¿Ok? Recuerde que el día de ayer vimos Frequency Adverbs, ¿Verdad? Vimos algunos, algunas frases que nosotros podemos utilizar del 100% del tiempo que hacemos frecuentemente hasta el 0%, ¿Verdad? Así que lo que vamos a hacer ahorita es bien facilito. Nada más le voy a mencionar un Frequency Adverb y usted me dice una oración utilizando ese Frequency Adverb. ¿Ok? Recuerde que puede ser relación a comida, puede ser relación a alguna actividad que usted haga. ¿Ok? Así que usted decide con qué oración y con qué actividad me dice toda la oración completa. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a hacer primero mi ejemplo. Alguien que me quisiera decir un Frequency Adverb para poder hacer una oración yo y luego empezamos con la cadenita. Usually. Usually. Ok. Let me think. I usually, I usually go to the university from Monday to Friday. I usually go to the university from Monday to Friday. ¿Ok? Esa sería mi oración. Digamos con comida podría ser, I usually eat beans for dinner. ¿Ok? I usually eat beans for dinner. Así que puede ser de cualquiera de las dos. Puede ser con comida o puede ser con actividades diarias. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Inicio con, vamos a ver. Empezamos con Carla Vanessa. Vamos a ver Carla. Su Frequency Adverb va a ser never. Never. I never drink coffee for breakfast. Ah, I never drink coffee for breakfast. Excellent. Vamos a ver, Cindy. Your Frequency Adverb is often. I often drink orange juice for dinner. Okay. I often drink orange juice for dinner. Excellent. Vamos a ver, Diana. Diana, hardly ever. I hardly ever drink coffee for dinner. Okay. I hardly ever drink coffee for dinner. Excellent. Vamos a ver. Carlos Rubén. Carlos Rubén. Your Frequency Adverb is always. I always play soccer after work. Okay. I always play soccer after work. Excellent. Vamos a ver, Adriana, Michelle. Su Frequency Adverb va a ser usually. Usually. I usually go to the park. Okay. I usually go to the park. Está correcto también. Excellent. Vamos a ver, Alejandra. Your Frequency Adverb is always. I always take a shower in the morning. I always take a shower in the morning. Excellent. Nice. Vamos a ver, Gladys. Your Frequency Adverb is sometimes. Sometimes. I sometimes drink milk for dinner. I sometimes drink milk for dinner. Excellent. Vamos a ver, Karen, Stephanie. Your Frequency Adverb is often. I often listen to music at night. I often listen to music at night. Excellent. Y finalizo con Anthony. Vamos a ver, Anthony. Your Frequency Adverb is never. I never drink coffee at night. I never drink coffee at night. Excellent. Okay. Entonces, ahí tenemos un par de oraciones. Okay. Solo para que nos acordemos. ¿Verdad? Que el Frequency Adverb siempre se utiliza después de el sujeto. ¿Verdad? Ayer solamente practicamos con I. Esperemos que al final de esta clase podamos practicar con otros sujetos. ¿Ok? Para que veamos un poco la diferencia. ¿Verdad? Pero por el momento creo que estamos bien posicionando el Frequency Adverb. Decíamos que había un Frequency Adverb que podía tener diferentes posiciones. ¿Cuál era ese? Sometimes. Sometimes. Okay. Sometimes. Decíamos que sometimes puede tener la posición que regularmente tienen todos. O puede estar al inicio. O puede estar al final. ¿Verdad? Todo depende de dónde nosotros lo ubiquemos. Right. Vamos a ver. Y lo último que vimos fueron las preguntas. ¿Verdad? How often. Bueno. Teníamos preguntas como Do you ever. Ayer practicamos. Me hicieron un par de preguntas. Por ejemplo. Me decían Do you ever. Do you ever eat fish for lunch. Do you ever play video games. ¿Ok? Entonces ahí le podía responder de manera de sí o no. ¿Verdad? Porque como es una pregunta de sí o no, pues nada más digo yes I do or no I don't. O puedo meter un Frequency Adverb. ¿Ok? A la hora de responder. ¿Ok? Entonces eso fue lo que vimos ayer. Y lo que vamos a practicar ahorita, antes de pasar al siguiente tema de la sección 5. ¿Ok? Solo para practicar con este tema, va a ser lo siguiente. ¿Ok? Acá tenemos un pequeño repaso. ¿Verdad? De sometimes. Eh, teníamos questions con Do you ever. Y ahí teníamos las diferentes respuestas. Eh, permítame. Ok. Eh, diferentes respuestas que nosotros podíamos brindar. ¿Right? Así que ahí tenemos unas cuantas. Y luego vimos las preguntas con How often. ¿Ok? How often. Alright. Vamos a ver si nos, si podemos, si nos acordamos de cómo respondemos. ¿Verdad? Si se fijan, la primera pregunta dice How often do you go to the gym? Right. Entonces en ese caso tenemos que identificar la actividad. ¿Ok? Que acá ya se lo puse yo como go. Y, este, y luego nosotros en la oración tenemos que utilizar el sujeto correspondiente. Entonces utilizamos el Frequency Adverb y al final ponemos la actividad junto con el complemento. ¿Verdad? Así que ahorita fácilmente. Ok. Rapidito. Necesito que escriba tres o tres preguntas utilizando How often do you? Ok. Solamente con este. How often do you? Y luego ahí usted le pone cualquier actividad y un complemento. Ok. Puede ser, nuevamente puede ser de comida o puede ser de actividades diarias. Ok. Por el momento únicamente lo vamos a hacer con do. Más adelante, si nos queda chance, vamos a utilizar das. Ok. Pero por el momento solamente vamos a utilizar do. How often do you? Y luego una actividad. Ok. How often do you? Tres preguntas. Ok. Tres preguntas. Imagínese la que se la va a hacer a sus compañeros. Ok. No sabe a quién se la va a hacer, pero usted ya tiene que tener listas tres preguntas. Ok. How often do you? How often do you? Si puede hacer más de tres, mucho que mejor. Ok. Mínimo tres. Diría que máximo una seis. Ok. Depende qué tan rápido y qué tan, qué tantas actividades que usted quiere incluir. Ok. Recuerde que How often significa qué tan a menudo. Ok. Qué tan a menudo. Right. Tres preguntitas con How often. Si quiere hacer más, mucho que mejor. No problem. How often. How often. Recuerde que acá no cambiamos ningún verbo. Eh, y solo lo vamos a hacer con Do. Ok. Solamente con Do. Mínimo tres. Máximo seis o incluso más. Ok. Entre más tenga, más vamos a practicar. Ok. How often do you y cualquier actividad. Puede ser relacionado a comida o relacionado a cualquier actividad. How often do you eat? How often do you drink? Ok. How often do you play? How often do you watch? How often do you read? Y obviamente un complemento, ¿verdad? Yo nada más le estoy dando el verbo, pero tenemos que poner una actividad completa que lleve un complemento. Alright. Ok. Entonces, antes de ver las diferentes preguntas, yo le voy a hacer una serie de preguntas con How often do you, para que vea cómo vamos a responder a esas preguntas. Ok. La primera pregunta que le voy a poner, ups, y que le voy a hacer a unos acá va a ser la siguiente. Ups. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Ahí tengo mis tres preguntas. Recuerde que lo más importante de la pregunta es identificar el verbo, ¿verdad? Ya que ese es el verbo que tenemos que utilizar en la respuesta y de ahí pensamos que tan frecuentemente realizamos esa actividad. Alright. Vamos a empezar. La primera pregunta dice, How often do you eat cake? How often do you eat cake? Vamos a ver, le voy a hacer la pregunta a How often do you eat cake? Claudia Lisette. Vamos a ver, Claudia. ¿Me puede decir su respuesta, por favor? How often do you eat cake? I never eat cake. Ok. I never eat cake. I never eat cake. Excelente. Esa sería su respuesta, ¿verdad? Tenemos varios frequency adverts, así que las respuestas van a ser variadas. Vamos a ver, Brenda. How often do you eat cake, Brenda? I usually eat cake. Ok, perfect. Thank you. Vamos a ver la segunda. Si se fijan, le digo primero el nombre a la persona, ¿verdad? Para que esa persona diga, me están preguntando, ¿verdad? La siguiente es, How often do you ride a bicycle? How often do you ride a bicycle? Vamos a ver, Dennis Rodríguez. How often do you ride a bicycle? And I sometimes ride a bicycle. Ok. I sometimes ride a bicycle. Perfect. Vamos a ver, Luis Enríquez. How often do you ride a bicycle? I hardly ever ride a bicycle. Ok. I hardly ever ride a bicycle. Perfect. Y la última pregunta. How often do you chat with your friends? How often do you chat with your friends? Vamos a ver, Ana Laura. How often do you chat with your friends? I usually chat with my friends. Ok. Excellent. Vamos a ver, Claudia Rebeca. How often do you chat with your friends? I usually chat with my friends. Ok. Excellent. And finally, Delmi Guzmán. How often do you chat with your friends? Sería, I, how often do you chat, perdón? Usually do you chat with your friends? Ok. Veamos acá la respuesta que tengo en el anterior. Que acá solo utilizo el I, utilizo el Frequency Aver, y luego la actividad. ¿Verdad? El often no lo utilizo a no ser que sea often la respuesta. Entonces, acá sería I, y luego dígame el Frequency Aver. Ajá. 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 Delmi, I. No se escuchó, ¿verdad? No, se acuerda. No sé. Sería, I usually do you chat with your friends. Ah, vaya. En este caso, después de usually tenemos que poner el verbo. Y en este caso el verbo es chat, chatear. Ajá. Entonces sería, I usually chat. Ajá. I usually chat with your friends. Wish. Ajá. Entonces, ¿y cómo serían sus amigos? Sería my friends. Ajá. Porque si no es como que chateara con mis amigos. Y eso no es suyo, ¿verdad? Sería my friends. Ajá. My friends. Ok. I usually chat with my friends. Ok. Excellent. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ok. Las preguntas que ustedes acaban de formular, se las van a hacer a sus compañeros. Muy importante. Primero diga el nombre de la persona a quien quiere que responda. Ok. Si en su grupo son cuatro, usted dice, ah, la número uno. No se la voy a preguntar a esa persona. Luego la número dos a otra persona. Ok. Pero asegurémonos de que le decimos el nombre primero, ¿verdad? Para que esa persona escuche la pregunta, identifique el verbo. Ok. Y luego se ponga a pensar en qué tan frecuentemente realiza esas actividades. Ok. Si por casualidad nos queda tiempo y ya terminaron de hacer sus preguntas, formulemos más, ¿verdad? La idea es que practiquemos y entre más preguntas hacemos, más practicamos nuestro speaking. Ok. Así que vamos a tener cuatro minutitos para hacer y formular las diferentes preguntas a nuestros compañeros. Así que aquí vamos en tres, dos, uno, here we go. Ok. 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 i hardly ever yet visa at night adriana how often do you play soccer in weekend i never play soccer on weekends on weekends excellent okay teacher and how often do you drive a car uh i always drive a car every day i always drive a car okay terminó sus preguntas claudia andrea how often do you go to this mall to the mall to the mall al supermercado to the mall i usually go to the supermercado the supermarket okay all right excellent ahora alguien más es hora de que alguien más haga okay cindy andrea how often do you play video games hello 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 yeah hello usually 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 i usually drink orange juice for in the morning andrea how often do you send emails at work or at the university i sometimes i send emails in the university okay excellent thank you all right quien sigue no sé quién más está ahí tenemos césar tenemos claudia beatriz y creo que juan tiene problemas ya dije las mías ah eso ok creo que juan tiene 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 problemas de de con el audio por eso no está participando pero ahí está ok me pueden preguntar a mí también la idea es que le hagamos preguntas a cada persona verdad no no si se puede a una sola persona pero si se dicen así como diferentes personas creo que se practica más ok entonces le pregunto a usted ok how often do you play video games at night i sometimes play video games at night ok ahora la segunda para quien sería la segunda sería para César César ajá eh how often do you listen to music i sometimes listen to music ok ok continue la que sería Frequency Albert ah ok pero así podría ponerlo verdad es a menudo ajá es a menudo eso es lo que aquí estaba haciendo así puedes ocuparlo ah ah también sí 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 dependiendo de la respuesta mía verdad sí sí ok ok hello ¿quién sigue? o ya terminaron no faltaba que Carlos le preguntara a Luis a Luis a Luis y a otra ajá Luis how often do you ride a motorcycle? I never ride a motorcycle I never ride a motorcycle ok alguna hora ajá 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 Brenda que le pregunta a los demás ok ok ajá ah Carlos how often do you eat lechuz? lechuz? lechuz ajá lechuz ajá ajá Carlos how often do you eat lechuz? ah perdón no me escuché ajá ajá eh la pregunta perdón how often do you eat lechuz for dinner? ajá ajá eh ajá 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 Y ya con eso creo que queda bastante claro, ¿Verdad? Las diferentes opciones que tenemos para utilizar las Frequency Adverse, tanto en oraciones, en preguntas de sí o no, y también en preguntas de información, ¿Verdad? Que sería esta última que acabamos de preguntar. ¿Verdad? Ya con eso pues damos por finalizada la sección número 4 y ahorita vamos a iniciar con la sección número 5, ¿Ok? El día de ahora solo nos vamos a enfocar un poco en, en vocabulario, ¿Ok? Y el vocabulario tiene que ver un poco con deportes y también con estaciones del año, ¿Ok? Así que vamos a repasar primero las estaciones del año, ¿Ok? Las que son más comunes en nuestro contexto sería primero Summer, ¿Ok? Así se dice, Summer con O, Summer solo que se escribe con U, ¿Ok? Summer, que sería el verano, ¿Ok? Summer. Y luego tenemos Winter, ¿Ok? Que sería el invierno, Winter, ¿Ok? Ahora, en este caso como estamos hablando de deportes de Estados Unidos, el verano son prácticamente las actividades que se hacen al aire libre, porque el clima lo permite, ¿Verdad? Y en el caso del Winter, llueve, pero es más común que caiga nieve, ¿Ok? Entonces ese es el Winter de ellos. Desgraciadamente nosotros no tenemos esa oportunidad, pero ellos sí tienen diferentes deportes para nieve, ¿Ok? Por eso es que vamos a ver por acá un par de esos deportes, ¿Ok? Aparte de eso, en el caso de Estados Unidos tienen Spring, que sería la primavera, ¿Ok? Spring y tenemos Fall, que sería el otoño, ¿Ok? Fall, ¿Ok? Esas serían las cuatro estaciones, pero en nuestro contexto, ¿Ok? Las más comunes son Summer y Winter. Ahora, vamos a enfocarnos en los deportes y hay algo muy curioso acá con los deportes. Para cada uno de esos deportes tenemos un verbo en específico que se tiene que utilizar, ¿Ok? Es decir que, por ejemplo, para, para Soccer, por ejemplo, el verbo que tengo que utilizar para hablar del deporte sería Play Soccer, ¿Ok? Jugar Soccer, ¿Verdad? Es decir que no puedo decir Go Soccer, ¿Ok? Go Soccer. Eso no se puede, ¿Ok? Lo que puedo utilizar con Go sería, por ejemplo, Go Swimming, Go Bike Riding y Go Hiking, ¿Ok? Entonces acá vamos a ver cómo algunos de los verbos van junto a algunos deportes, ¿Ok? Y eso es lo que quiero que practiquemos el día de ahora. Así que vamos a ir uno por uno. Y aquí pueden ir observando cuál es el deporte, el verbo que va con cada deporte, ¿Ok? Empezamos. Play Golf. Play Golf. Aquí lo tenemos en imagen, ¿Verdad? Play Golf. Play Soccer. Play Soccer. Luego, Play Baseball. Baseball. ¿Ok? Baseball. Hay uno similar a Baseball que lo tenemos en nuestro país. ¿Cuál es? Ajá. Softball. Ajá. Softball. Ajá. Softball. Excelente. Softball. ¿Ok? Entonces, en ese caso no lo incluye, pero si podemos decir Play Baseball, es decir que también puedo decir Play Softball. ¿Ok? De cualquiera de las dos maneras se puede. ¿Ok? Incluso quiero que existe el Kickball. ¿Ok? Que sería, es muy similar, solo que se juega con el pie, ¿Verdad? Que es como, o sea, se le da una patada a la pelota, que es una pelota un poco más grande, similar a la de fútbol. ¿Ok? Creo que también se juega. Kickball. ¿Ok? Tenemos Play Tennis. ¿Ok? Que es muy importante que en este caso en inglés va con dos N's. ¿Ok? En español solamente va con una, pero en inglés va con dos. Play Volleyball. ¿Ok? Play Volleyball. Go Swimming. Aquí no se puede decir Play Swimming, sino que es Go Swimming. ¿Ok? Así que hay que aprendernos un poquito esa palabra que van juntas. ¿Ok? Go Swimming. Go Swimming. ¿Ok? Luego tenemos acá, in the fall, tenemos nuevamente Play Football. Ahora, ¿Cuál es la diferencia? En este caso, como estamos hablando del contexto americano, Football sería fútbol americano. ¿Ok? El que es un poco de estrategia, que la pelota es diferente. ¿Ok? Ese es el fútbol que ellos conocen. ¿Ok? El fútbol que nosotros conocemos es el que ellos le llaman soccer. ¿Ok? Así que si a usted le gusta jugar fútbol o balón pie, por así decirle, no tiene que decir fútbol. No puede decir, por ejemplo, I play football after work. ¿Ok? Después del trabajo. No. Tendría que decir I play soccer. ¿Ok? Porque de acuerdo a ese contexto, esa es la palabra correcta. ¿Ok? Porque fútbol es el fútbol americano. Vamos a ver. Acá tenemos otras dos actividades, otros dos deportes. Go Bike Riding. Que sería montar a bicicleta. ¿Ok? Así se llama ese deporte en inglés. Go Bike Riding. ¿Ok? Entonces, si usted ande o si usted anda en bicicleta en el parque, por ejemplo, usted tendría que decir I go bike riding in the park. ¿Ok? I go bike riding in the park. ¿Ok? También puede decir I ride my bike. ¿Ok? Que de hecho creo que es muy común ver a esas personas cuando van en la carretera. ¿Verdad? Que van ahí a largas distancias. ¿Ok? Bike Riding. La siguiente sería Go Hiking. Que sería escalar. ¿Ok? Go hiking. Hiking. ¿Ok? Escalar. Normalmente son montañas o volcanes. ¿Ok? Así que si a usted le gusta subir montañas y volcanes, esa podría ser una actividad que usted hace. ¿Ok? I go hiking. ¿Ok? Hiking. Vamos ahora con las de invierno que involucran a nieve. ¿Ok? Porque esa es la que tenemos acá. Play Hockey. Que sería el deporte en el que es muy similar al golf. Nada más que hay equipos. ¿Ok? Y anotan goles. ¿Verdad? Solo que es una cosita negra. ¿Ok? La que deslizan en el hielo. ¿Ok? Go hockey. Sorry. Play hockey. ¿Ok? Play hockey. Play basketball. ¿Ok? Como normalmente es un estadio, pues el estadio está ambientado. ¿Verdad? Para que se pueda jugar. Play basketball. Go ice skating. ¿Ok? Que sería esquiar sobre hielo. ¿Ok? Go ice skating. Go ice skating. Que sería patinar sobre hielo. ¿Ok? Patinaje sobre hielo. Y finalmente go skiing. Que sería esquí sobre hielo. Sobre nieve. Perdón. ¿Ok? Esquí sobre nieve. Así como lo tenemos acá en el dibujito. Así es como se ve el skiing. ¿Ok? Go skiing. ¿Ok? Voy a leer los deportes una vez más. Y luego vamos a hacer una actividad que ya hemos hecho antes en el módulo pasado. ¿Ok? Empiezo. Play golf. Play soccer. Play baseball. Play tennis. Play volleyball. Go swimming. Play football. Go bike riding. Go hiking. Go hiking. Play hockey. Play hockey. Play basketball. Play basketball. Go ice skating. Y la última. Go skiing. Go skiing. Alright. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una actividad que ya hicimos anteriormente. Que creo que la mayoría se acuerda. Vamos a hacer la pregunta. Did you choose? ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando jugamos esto en el módulo anterior? Did you choose? ¿Qué quiere decir? Elegiste. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahorita voy a elegir uno de esos deportes. ¿Ok? Uno de esos deportes. Usted tiene que adivinar cuál elegí. Entonces, para poder adivinar, usted me tiene que decir, teacher, did you choose? Y luego me dice uno de esos. ¿Ok? Por ejemplo, usted me puede decir, teacher, did you choose play hockey? Y yo le voy a decir yes or no. ¿Ok? Y luego, pues, seguimos hasta que lo encuentren. ¿Ok? Así que recuerde, did you choose? Y luego me dice el deporte. Así que vamos a ver. ¿Alguien quisiera empezar a preguntarme? Agradecería que levanten la mano para que vaya uno por uno. ¿Ok? Así no se mezclen aquí los audios. Así que vamos por orden. Empiezo con Diana. Vamos a ver, Diana. Permítame. Déjeme leer uno primero. Que no lo he elegido. Ok. Ya lo tengo. Dígame, Diana. Teacher, did you choose play golf? Nope. It was not play golf. Vamos a ver. Cindy. Teacher, did you choose play baseball? Play baseball. Nope. Nope. Vamos a ver. Denis Rodríguez. Did you choose play basketball? Play basketball? Nope. Ok. Vamos a ver. Claudia Beatriz. Teacher, did you choose play hockey? Play hockey? Nope. Nope. Vamos a ver. Gladys. 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 Teacher, did you choose go hiking? Go hiking. No. That's not the ones. Ok. Vamos a ver. Gladys. Gladys. Teacher, did you choose go swimming? Go swimming? No. Vamos a ver. Luis. Teacher, did you choose play soccer? Yes. Excellent. Ok. Usted la adivinó. Nice. Ok. Play soccer. Esa fue la que elegí. Ok. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya les mandé por ahí la imagen a WhatsApp. Ok. Para que la tengan. Y en los grupos pequeños. Esa es la pregunta que vamos a hacer. Ok. Primero usted elige una. Ok. Digamos. No sé si en su grupo está. Vamos a ver. Por ejemplo. Bueno. Lo voy a volver a hacer porque creo que hay más personas. Permítanme. Ok. Ahora sí. Ok. Imaginémonos que en su grupo estoy yo. Está Gladys. Y está Claudia Lizette. Ok. Primero le decimos a Claudia. Ok. Claudia. Elija uno. Y empezamos a atacar a Claudia. Hasta que encontremos el que eligió Claudia. Ok. Luego vamos con Gladys. Ok. Le decimos. Ok. Gladys. ¿Ya está lista? Yes. Right. Y empezamos a preguntarle a Gladys. ¿Verdad? Hasta que encontremos el deporte que ella eligió. All right. Did you choose? Y ponemos ahí el deporte. All right. Así que eso vamos a hacer. Vamos a estar ahí como tres minutitos. Si no logramos adivinar el suyo. No se preocupen. La idea es que practiquemos y digamos cada uno de esos deportes. All right. Así que aquí vamos. En tres, dos, uno. Here we go. Creo que empezamos. No sé si quieres ser la primera. Ya tengo una yo. Ok. Lo que sabemos entonces. Entonces sería... ¿Did you choose to play football? No. ¿Did you choose to play baseball? No. ¿Play baseball? ¿Skin? No. ¿Cómo dijo Ticha? Espérenme. Go skin. ¿Qué sería la última de winter? No, pues no. Ah, ok. Ajá. Vamos a ver, Katia. También puede preguntar. ¿También puede ir a hiking? Ajá. Sí. Ah, excelente. Nice. All right. Excelente. Vamos a ver, Claudia, ¿tiende la suya? Ok. Sí. Ok. Entonces empecemos a preguntarle a Claudia. Claudia, ¿bidish? Si quieren, yo. Bueno. Do you choose to play soccer? No. Do you choose to go bike riding? No. Do you choose to go hiking? No. Do you choose to go swimming? No. Do you choose to play baseball? No. Do you choose to go ice skating? No. Do you choose to play golf? No. Do you choose to go bike riding? Do you choose to go bike riding? Ok. Did you choose to play basketball? Yes. Ah, excellent. All right. Nice. Vamos a ver, ¿quién sigue? Yo. Ok. Hagamos la pregunta. Did you choose... Está difícil. Andrea, play golf. Do you play hockey? Eso ya lo dijeron. Tiene que ser otro. Andrea, ¿crees que has to go swimming? Yes. Ah, finalmente. Excellent. All right. Nice. Ok. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo. Ok, Diana. ¿Ya eligió la suya? Sí. Ok. Entonces hagámosle pregunta a Diana. Empiezo yo. Diana, did you choose play golf? No. Diana, did you choose play golf? No. No, esa es la pregunta. Did you choose play football? No. Diana, did you play tennis? No. Did you choose go hiking? No. Diana, did you play basketball? Diana, did you play basketball? No. Did you choose play tennis? Eh, yo me la preguntaron y no. Ajá. Did you... Um... Cry a bike? No. Ahí tenemos que decir, no se nos olvide el verbo. Did you choose? Ajá. Y luego la actividad, ¿verdad? Ajá. Did you choose? Did you choose play football? Play volleyball? No. Ah, volleyball. Sí. All right. Excellent. All right. Eh, bueno, creo que Juan tiene problemas con el audio, así que... Creo que solo ustedes estaban jugando, ¿verdad? Ok. Anyways. Sí. ¿Ya adivinaron el del otro? Sí, varias veces. Sí, yes. Ok, ok. No problem. Ok, chicos, gracias. Vamos entonces a regresar al grupo principal. Ok, thank you. Muy bien. All right. Welcome back. Ok. Entonces ya vimos por ahí, bueno, ya estuvimos practicando, ¿verdad? El vocabulario, la pronunciación. Y ahora vamos a ver cómo ubicamos estas frases en una oración, que creo que está bastante fácil, ¿verdad? No hay ningún inconveniente para hacerlo, pero igual vamos a practicarlo. Solo give me a ver cómo ubicamos esto dentro de una oración, que está bastante fácil de hecho. Ok. 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 Tenemos seasons and sports. Ok. Ok. Digamos que la estructura con la, con la más fácil con la que nosotros podemos practicarlo sería at work, I sometimes, ok, es decir, en el trabajo o en la escuela también, ¿verdad? O at the university, I sometimes. Y usted dice lo que normalmente o algunas veces juegan en su trabajo, ¿verdad? Porque creo que lo más conveniente sería utilizarlo con las estaciones, pero nosotros llueva, haga sol, sea el fin del mundo, lo que sea, siempre hacemos todos los deportes, ¿verdad? Ahí no hay, no hay ningún problema. Como dicen, llueve, truena, relampaguee, siempre se juegan los partidos de fútbol o cualquier otro deporte, ¿verdad? Eso no es impedimento. Así que creo que sería más conveniente usarlo de esta manera. Ahora, usted puede decir at work, I sometimes, ok, es decir, en el trabajo yo algunas veces y usted me dice lo que hace. Por ejemplo, en mi caso, at work, I sometimes play basketball, ¿ok? Entonces ahí sería incluir cualquiera de las frases que ya vimos acá en la oración. O incluso podríamos decir after work, es decir, después del trabajo, I, y usted me dice la actividad, ¿ok? Así que tratemos de utilizar un deporte ahorita y pongámoslo en cualquiera de esas dos oraciones, ¿ok? La primera sería en el trabajo, algo que usted hace en el trabajo algunas veces, ¿ok? Y la segunda sería después del trabajo. Si no trabaja, puede ser at the university, ¿ok? O after the university, después de la universidad, ¿ok? Así que tratemos de completar uno, ¿ok? Solo para practicar. Si usted no hace ningún deporte, no se preocupe, puede inventar, ¿verdad? La cuestión acá es practicar y poner la frase correctamente dentro de la oración, ¿ok? Así que vamos a ver. Nada más para que vamos a... Y si, digamos, practico el mismo deporte siempre, entonces puedo ponerlo en ambos. Ah, puede ponerlo en ambos, ajá, puede ponerlo en ambos, no hay ningún problema. ¿Cómo se dice trotar? Trotar. I go running. Ajá. Go running. Bueno, eso sería correr. Go running y trotar sería go jogging. Go jogging, eso sería trotar. ¿Ok? Y ahí tenemos el verbo, ¿verdad? Que sería go. Go running, que sería correr. Y go jogging, que sería trotar. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Empiezo con... Vamos a ver. ¿Dónde está? Quiero ver... Carlos leemos. Vamos a ver, Carlos. Dígame una de las dos oraciones, please. Con un deporte. ¿Ok? At work, I sometimes play soccer. Ok. At work, I sometimes play soccer. Excellent. César. What about you, César? At work, I sometimes play basketball. At work, I sometimes play basketball. Ok. Luis Enríquez. What about you? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ver, Diana. What about you? At work, I never play soccer. Ah, I never play soccer. Excellent. Ahí cambiamos el frequency. Excellent. Vamos a ver... Claudia Lissette. What about you? Hola, se le cortó, Tichel. No, no le escuché. En su caso, puede completar cualquiera de esas dos oraciones con cualquier deporte. Y si no practica ningún deporte, pues ahí, aunque sea, hay que poner uno, ¿verdad? Solo para practicar. ¿Dónde va colocado el deporte? Ok. At work, I sometimes play basketball. Baseball. Ok. Perfect. Vamos a ver, Carlos Rubén. Tell me. After work, I always go running. I always go running. Perfect. Y finalizo con Alba. Vamos a ver, Alba. I work... I sometimes go running. Go running. Excellent. Ajá. Go running. After work, I play basketball. I play basketball. Ok. Perfect. Perfect. Entonces, ahí tenemos la parte de vocabulary. Ok. Muy fácil. Acá nada más era para hacer un pequeño repaso sobre esa parte. Ok. El día de mañana vamos a seguir explorando más partes de la sección 5. Ok. Para que ya mañana podamos hacer el primer ejercicio, porque el día de ahora es nada más cuestión de práctica y para que estuviéramos ahí viendo un poco lo que estuvimos practicando el día de ayer. Ok. Hablando de eso, ya que practicamos el how often do you, vamos a hacer la última actividad, la cual va a consistir en hacer preguntas con das, pero considero que primero necesario entender el cambio de los verbos, ¿verdad? Porque eso de cambiar los verbos muchas veces se nos olvida. Por lo tanto, vamos a hacer una práctica antes de pasar o antes de practicar este tipo de preguntas. Ok. Por acá tengo, por acá tengo una pequeña práctica en la que vamos a completar las oraciones que tengamos ahí utilizando el verbo que está entre paréntesis. Ok. Déjame ver, creo que tengo un ejemplo acá. Acá está. Ok. Entonces, tenemos que utilizar un frequency advert dependiendo lo que, lo que, dependiendo de nuestro caso, de nuestros familiares. Por ejemplo, si usted tiene una hermana, usted va a pensar qué tan frecuentemente su hermana hace esta actividad. Ok. Y va a utilizar el verbo que está entre paréntesis. Ahora, en este caso, como hablamos de tercera persona, tenemos que incluir la S, ¿verdad? Así que usted me puede decir, my sister never sends emails at work o my sister always sends emails at work. Ok. Y es muy importante no olvidarnos de la S, ya que en este caso no estamos hablando de manera personal, sino que estamos hablando de una tercera persona. Y el frequency advert no tiene nada que ver con el verbo. Ok. Entonces, al verbo tenemos que respetarlo y cambiarlo cuando es necesario. Ok. Así que eso es lo que vamos a practicar ahorita antes de hacer preguntas con Das. Ok. Para que logremos comprender esto al 100%, que creo que lo vamos a hacer bastante bien. Ok. Ok. Empezamos entonces. Nada más déjeme separar un poco más las oraciones. Para que no nos confundamos con las demás. Ok. Empiezo. Dice my cousin. Acá tenemos el verbo it propuses every Sunday. Cousin significa primo o prima. Ok. Como usted prefiera. Ok. Primo o prima. Y primero piense qué tan frecuentemente hace eso. Y segundo, piense en el verbo. ¿Verdad? Analicemos si lo cambiamos o no. Ok. Así que vamos a ver. Le voy a preguntar a. Vamos a ver. Vamos a ver. Carla, Vanessa. Dígame, ¿Cómo completaría usted esta oración utilizando información de su primo o su prima? Eh, my cousin, sometimes, it's propuses every Sunday. Excellent. Ok. Nice. Ahí vemos que estamos utilizando sometimes. Ok. Ese es el frequency adverb que aplica para ella. Y cambiamos el verbo, ¿Verdad? Porque estamos hablando de una tercera persona. Excellent. Ok. Vamos con otra oración. Dice my aunt. Tenemos el verbo chat. In her cell phone every night. Aunt significa tía. Ok. Así que piense ahorita en una tía. Que usted sepa que pasa o no pasa en el teléfono. ¿Verdad? Y usted me dice que tan frecuentemente lo hace. Así que vamos a ver. Vamos a preguntar a. Dennis Lue. Vamos a ver, Dennis. Dennis. My aunt sometimes chats in her cell phone every night. Excellent. Ok. Chats. Ok. Perfecto. Nos acordamos de cambiar el verbo, ¿Verdad? Excellent. Vamos con otras dos para que vayamos avanzando. Y luego les pregunto. Ok. La primera dice my brother. Tenemos el verbo drink. Soda for lunch. Ok. Antes de hacerle esa pregunta, pues tengo que preguntarle si tiene hermano, ¿Verdad? Si tiene hermano, pues me puede ayudar a rellenar la respuesta. Si no, no se preocupe. Puedo buscar otra persona para que me ayude a completar. La que quiero es que haga que identifique y que también se ponga a pensar qué tan frecuentemente hace el familiar. ¿Verdad? Para que sea un poco más exacto. Vamos a ver. Delmi. Do you have a brother? ¿Tiene hermano, Delmi? ¿Tiene hermano? ¿Tiene hermano? Yes. Ok. Tell me. ¿Qué tan frecuentemente hace su hermano esto? My brother never drinks soda for lunch. Excellent. Ok. My brother never drinks soda for lunch. Ok. Excelente. Vamos ahora con my father. Ok. My father. Vamos a ver. Brenda. ¿Vive con papá? ¿Vive con papá? Ok. Tell me. My father usually finishes work at five o'clock. Excelente. Ok. Perfect. Ok. Finishes. Excelente. Esa es la segunda regla que teníamos de la tercera persona. ¿Verdad? Que cuando termina con sh, no solo le agregamos la s, sino que le ponemos es. ¿Verdad? Excelente. My father usually finishes work at five o'clock. Vamos con otro dos. Ahora vamos de nuestro tío. Ok. My uncle. My uncle. To music in his bedroom. Vamos a ver. Pensemos en un tío. Vamos a preguntar a Adriana Michel. Vamos a ver, Adriana. Si no, vamos a ver Claudia. Claudia Beatriz. Ay, perdón. No, no, no. No problema. Díame. Está hablando sola. Ajá. Ok. My uncle. Always listen. Lo que es eso. Always. Listen to music in his bedroom. Ok. ¿Le pongo ese o no? No sé si ahí se ponía ING. En ese caso el ING es otro tema, pero en ese caso, como estamos en el simple present, ¿qué creen? ¿Le agrego o no le agrego? Sí. Sí, exacto. Ok. Ahora, déjame explicarle qué pasa con always, cuando utilizamos always. Muchas personas, incluyéndome, ok, muchas veces nos confundimos y pensamos que always ya nos está dando la tercera persona porque termina con ese, ¿verdad? Entonces, esa es una confusión, es una confusión muy, muy común cuando estamos aprendiendo el idioma, ¿ok? Porque sabemos que el verbo, ah, lo tengo que cambiar, ¿verdad? Pero como always lleva esa S, como que no suena bien decir dos S, es decir, always listens, ¿ok? Mentalmente como que tenemos esa idea, ¿verdad? Que no se pueden escuchar dos palabras que terminen con S seguidas, pero de hecho sí se puede. Y lo mismo pasa con sometimes, ¿ok? Como termina con S, pensamos que ya luego el verbo, ¿verdad? No se tiene que cambiar, pero de hecho sí se tiene que cambiar, ¿ok? Porque always es un frequency adverb, no tiene nada que ver con el verbo, pero luego el verbo tenemos que aplicar las reglas necesarias, ¿verdad? Para cambiarlo. Así que es muy importante siempre entrenar un poco nuestra mente y nuestro oído a que le agreguemos la S cuando es necesario, ¿verdad? Porque always no tiene nada que ver con el verbo, así que mucho ojo en ese caso. Vamos a ver, number six. Boy. Yes, dígame Claudia. My mother, perdón, my mother never has breakfast before work. Excellent, ¿ok? Has, ¿ok? Decíamos que en ese caso have es un verbo irregular, por lo tanto la tercera persona sería has. Excellent, ¿ok? Vamos con los otros tres para que lo vayamos viendo y avanzando, ¿ok? TV after dinner. TV after dinner. Vamos a ver, Alejandra. My dad. My dad always watches TV after dinner. Ok, always watches, excellent, TV after dinner. Perfect, ¿ok? Vamos con number eight. Vamos a ver, number eight. Vamos a ver, Brenda. Number eight. Ah, perdón, perdón. Dice wife. Quiero ver. Dennis. Dennis Lue. Tiene esposa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. My wife. Yes. Ajá. My wife. Never goes to the park every Sunday night. Excellent, ¿ok? Never goes to the park every Sunday, Saturday night. Saturday night. Excellent, ¿ok? Excellent. Vamos a ver. Vamos con Carla Vanessa. Vamos a ver, Carla Vanessa. ¿Qué? My mother always drinks water. Excellent. My mother always drinks water. Perfect, ¿ok? Y terminamos con la número diez. Dice my son, mi hijo, the computer for fun, que sería por diversión, ¿ok? For fun, por diversión. Vamos a ver. Mi hijo. Vamos a ver, mi hijo. Jennifer, ¿tiene hijos? Jennifer. No, pero la puedo decir. Ah, ok. Praticamos entonces. My son always uses the computer for fun. For fun. Excellent, ¿ok? My son always uses the computer for fun. Excellent, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Un punto muy importante. Anteriormente vimos cómo utilizábamos los Frequency Adverses de manera personal, ¿verdad? Pero ahora ya también vemos que los podemos utilizar con otras personas, pero si es tercera persona, ya nos implica, ¿verdad? Pensar en respetar la regla de la tercera persona, ¿verdad? Para que la oración esté escrita correctamente. Alright. Excellent. Good job. ¿Ok? Veamos. Nada más para antes de irnos. Los que me hacen falta. Alba, por ahí está, ¿verdad? Alexander Aldair, Alexis, Carlos González, César, Claudia Beatriz, Delmizar. Present. Present. Thank you. Dennis Lue. I'm here. Thank you. Catherine Yvonne. Katia Lisbeth. Present. Luis Enríquez. Present. Y Luz Marina. Present. Thank you. Vamos a ver, Dennis, tenía una pregunta. No, solo comentarles a los que teníamos problemas con ir a traer el diploma. Estuve comunicándome con los de inglés corporativo y dijeron que podíamos mandar a un familiar con el DUI y el DUI de nosotros para poderlo recoger. ¿Con el DUI y? El DUI de ellos también. Ah, ok. El DUI suyo. Como quedaron registrados ellos. Ah, ok. Perfecto. Ah, ok. Entonces, esa podría ser otra posibilidad, ¿verdad? Ok. Muchas gracias por compartirlo. Ok. Excellent. Thank you. Thank you so much. Ok, people. Have a good night. Ok. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.